¡Arrenca el partido! Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Interceptado, justo a tiempo. Rafael Bacar. ¡Empa! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Felipe Mora! ¡José Juan Vázquez! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Era buena la intención, pero le cortan el balón! ¡Gabriel Peñalba! ¡Adel Valdrete! ¡Rodriguez! ¡Intensión de peligro! ¡Pierde el control del balón! ¡José Juan Vázquez! ¡Pérez! Muy bien, cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quima. Palo el interceptado. No ha completado la jugada. Carlos Fierro. Entra el jugador y se aplica una. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Pérez. ¡Le pega fuerte! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡No pueden sacar el disparo! Muy bien para el Guapar. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Jerry Flores. Y devuelve la pelota. Areda al mete. Gabriel Peñalba. La chimbomba que cambia de dueño. Rodríguez. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Felipe Mora. Buen anticipo jugando para afuera. José Juan Vázquez. Rodolfo Pizarro. Carlos Fierro. Pérez. Y el árbitro. Esto falta. Aquí era el árbitro. Silva. Rafael Baca. Bien abierto, marcando posición. Se viene acercando. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡No! Se acerca zona de ataque. Se va metiendo por el costado. ¡Pizarro! Sigue el arquero llamando atrapadas importantísimas para su equipo. Llueve el córner al centro del área. José Juan Vázquez. Se arma y le pega. Ha parado muy bien el arquero. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Rafael Baca. Felipe Mora. Muy buena pelota. La devolución espectacular. José Juan Vázquez. Se acerca y cree peligro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Rafael Baca. Silva. Se le están prestando el balón que cambia de dueño. José Juan Vázquez. Transporta la pelota a zona de ataque. Le pegó. ¡Pizarro! Viene el portero y sigue en juego. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. Jerry Flores. Aquí puede haber una oportunidad. Flores. Recibe compañía. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Buen disparo! Es una sensacional tapada. El referí que marca tiro de esquina para la máquina. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se ha quedado con la pelota. Otro tiro de esquina. Otro tiro de esquina. Se viene el tiro. Una pelota que termina en las manos acariciado. ¡Esto es para ganarlo! Se ha cruzado bien en la trayectoria de la pelota. No es pobre técnica. Es que no tiene técnica. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Gabriel Peñalba. Gabriel Peñalba. Rafael Baca. Hemos llegado. Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido. Bueno, señor árbitro. Vamos a comenzar el segundo tiempo. Felipe Mora. Adrián Aldrete. Gabriel Peñalba. Entra el jugador y quizá tenga una. Oscar Alaniz. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Uy, casi lo abre. Pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa. Y se perdió la primera oportunidad de gol. Felipe Mora. Gabriel Peñalba. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Para el árbitro fue falta. Para China se la tira libre. Rafael Baca. Ahí está buscando el contrataje. Ahí está buscando el contrataje. Ahí está buscando el contrataje. Rodríguez. Ha estado pasando la pelota. ¡Mora! Es una atapada espectacular. ¡Qué buena atajada! Y el contrario. No se va por delante del marcador. Cambio a cierro. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota. En el fútbol actual sí. ¡Cierro! Llegó a atacar bien la pelota de cabeza. ¿Y por qué dices que es más fácil hacerlo de cabeza? El remate es un poquito más complicado. Domínguez. Rafael Baca. Fácil recuperación del balón. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Rodolfo Pizarro. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelato. ¡Llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Como dice el linchemario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe el arco. Ya era hora, ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se habían perdido, no era para menos que en una de ellas pudieran anotar. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gigantesca tajada! ¡Ahí va la pelota! ¡Otra vez este arquero! Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Carlos Fierro. ¡Lo ha cobrado el árbitro y Chivas tiene una enorme oportunidad acá! De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo reconozca, pero no con agradecimiento. Oscar Alaniz. ¡Epa! ¡Qué buena! Yo sé, Juan Vázquez. ¡Está y le va a pegar! ¡Se ha quedado con la pelota! Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Se terminó el partido, Marito, para este jugador. Muchos se preguntarán si alguna vez empezó el partido para él. Sí, ha tenido un mal día, un mal partido. Yo creo que el público está exagerando porque este no es más jugador. El Chaco Jiménez. Les quedan 20 minutos al partido. La pelota que abandona y saca de mano. Rafael Bacán. Silva. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ha perdido la pelota. Preciso el balón atrás. ¡Buen pase de cabeza! Se acerca y creo peligro. ¡Y se anima a darle! ¡Era su doblete, pero sí ha quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! Se le escapa la pelota después de la entrada. Rodríguez. Corta bien esa pelota. Rafael Pagán Ahí, bandera levantada Felipe Mora Entra el jugador y ya tita una A jugar al fútbol con las manos Jair Pereira Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando y creo... ¡Bien empate! Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área El que asuma más riesgos se queda con el partido, le quedan pocos minutos Silva Flores Transporta la pelota a zona de ataque Se abre paso y puede ser una oportunidad Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota Rafael Pagán Ha llegado la pelota pero no puede controlarla El Chaco Jiménez Silva Sin entrar en locura, debe darse prisa De momento lo están haciendo bien, buscan el empate Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ahí se viene la transición a toda velocidad Oscar Alaniz Así llegamos al final del partido Ha sido un gran triunfo, cierto, temprano en la campaña Pero ya los objetivos se pueden llegar a replantear Títulos, no solo promoción, es posible Es todo posible ¡Gracias!